Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfrenos, hoy en la Laza y si, 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 no están viendo mal o más bien no están leyendo mal, esto es cuentos del francés, porque ya descubrí donde están los cuentos del día, donde nos habíamos quedado, que vamos a hacer pequeños repasos realmente y es en este, nos habíamos quedado, perdón en este, en donde está Mari, la vez pasada fue lo último que hicimos que se trataba de Loro y demás, si se acuerdan que era el Loro de ese que pensó que era una mujer esta, la novia de Eddie, pero era el Loro de Junior y demás, pero bueno está bastante, bastante curioso, pero sigue el siguiente cuento y estuve verificando y si, si están en orden como aparecían normalmente en el otro, vamos a estar trayendo o voy a intentar traerlo uno de vez en cuando los cuentos estos, para que no se quede, lo que no he encontrado y creo que estamos, estábamos bastante adelantados en lo que se refieren en los cuentos de inglés, por si les interesa, pero no he encontrado lo de los cuentos de inglés, ya chequé todos y necesito ver cuántos faltan más o menos para llegar a donde estábamos, porque si falta bastantito, bastantito, pero bueno vamos a dejarlo por aquí la introducción y vamos a irnos directamente a cena con la familia, vale, que está bastante interesante esto acaba de destacar, ahora te van a ver por qué Un díner de famille Un díner de famille, ok, vale Lin est chez Bea, dans la cuisine Ok, Lin está chez Bea, está en la casa de Bea en la cocina, vale Il y a beaucoup de nourriture et de bouteilles de vin sur la table Ok, hay mucha comida, vale, y las botellas de vino sobre la mesa Ok, y botellas de vino, perdón, sobre la mesa Il y a beaucoup de nourriture ici Hay mucha comida, ok, il y a beaucoup de nourriture ici, hay mucha comida aquí Ok, si mi familia viene a cenar aquí, ok, vale, oui, ma familia viene a cenar aquí Ah, ¿je peux avoir un peu de gâteau? A peu de gâteau, ok, oh, ¿puedo agarrar, por así decirlo, comer, en este caso se refiere a un poco de pastel, vale, a peu de gâteau? Non No Ah, ah Mais, il y a trois gâteaux Pero hay mucho, hay mucho, hay tres, perdón, tres, hay tres pasteles, ok J'ai besoin de trois gâteaux Necesitamos tres pasteles, ok Ya, no, perdón, necesito tres pasteles Je peux avoir un verre de vin? Ok, ¿puedo agarrar, technicamente, puedo tener, puedo tomar un vaso de vino? Non Que no Puta Il y a quatre bouteilles Hay cuatro botellas de vino De vin De vin J'ai la boisson Eh, ok J'ai besoin de toutes les bouteilles Je besoin de toutes les botellas, vale, necesito todas las botellas, ok, ok, bastante interesante Vamos a ver, a ver, hacia donde se dirige este cuento porque está curioso, está curioso, está interesante A ver, a ver, a ver, eh, cabe destacar que se ve bien hambriada, pero bueno Je peux avoir un peu de pizza Eh, je peux avoir un peu de pizza Non, Lynn Non, Lynn Ok, ok, ok Y que puedo agarrar, digo Ok Le dîner est a quelle heure, ce soir? Ok, la cena, a que hora es, básicamente Que hora es? Ma famille vient la semaine prochaine Tout ça, c'est pour moi Ok, le dîner est qu'elle est à quelle heure de cette nuit? Ok, mi famille vient la semaine, la prochaine semaine Tout ça, c'est pour moi C'est en serio Ostras, ostras, ostras Ma famille vient la semaine prochaine Tout ça, c'est pour moi Ok, 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 ok Ok, 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 vale, vale, vale No sé qué decir, no sé qué decir Si son cuatro pasteles, pizza Cuatro botellas de vino ¿Y qué más decía? Algo así ¿Y todo para ella? Ostras Le dîner, dice que ya se comió la mayor parte No, que todo lo que hay en la mesa es para ella Sí, sí ¿Cuá? ¿Qué? Yo también me quedé, ¿qué? J'ai une famille très difficile Je suis stressée Ok Estoy stressada, ok Mi famille es muy difícil Tengo una familia muy difícil Estoy stressada Vale, 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 vale Digo, hasta cierto punto se entiende, ¿no? J'ai besoin de toute cette nourriture Y de tout ce vin Maintenant Ok Necesito Ya boisson Necesito Yo tengo necesidad Se puede traducir de manera un poco más literal De toda esta comida Y de toda este vino Ok Montan Ahora Ok Montan Vale, ¿por qué necesita tanto comida? Ella tiene una fiesta Ojalá fuera eso La deja muy estresada Ostras, ostras ¿Qué clase de familia es Para que tengas que comer demasiado Para olvidarte de ella? O sea Para que tengas que comer tanto Y beber tanto Para olvidarte de ella ¿Qué clase de familia tiene? O sea No creo obviamente que Que sea Una familia tan acá Pero debe ser muy ruidosa Muy de estar así Y ella como es como que más seria Más Más entrada Pues Pues si a lo menos de eso Da la impresión a lo largo de los cuentos Es la personalidad que tiene Bia, ¿vale? De más sencilla Más entrada No tan trabajadora Acaba de destacar Pero Pero si más este Estar más en su rollo Para que me entiendan, ¿vale? Prochina semana Si vamos Prochina Ok Comida Noritú Para Vaso Ver Y A Iliá ¿Vale? Perfecto Perfecto Ok Perfectísimo Bastante fácil Bastante sencillito Ok Vamos a continuar Ya saben que esta forma ¿Vale? No tiene Ok Lo que vendría siendo La práctica De conversación ¿Vale? Así que Pues bueno Simple y sencillamente Pues es estar tratando De estar atento Regresar y demás Para estar más o menos Repasando las mismas palabras Para ir entendiendo Poco a poco ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí Un video bastante sencillo Bastante fácil Y creo que no hay Nada más que decir Voy a ir apuntando Más o menos En donde voy quedando Porque como no me lo indique Como tal Pues tengo que estar Apuntando Aquí tengo un pequeño pizarrón Para eso Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero realmente Que les haya gustado Y bueno Pues ya saben Si les gustó Si aprendieron algo No me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no me dejen En los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que deseen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye 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 bye